Bienvenidos a la tercera parte del viaje a Fez. Seguí aquí en la curtiduría contemplando las cientos de bañeras que había para hacer los tintes de las pieles de animales y no podía aguantar con ese mal olor tan fuerte que me daban arcadas. El sitio era visual, bonito, pintoresco, pero era un olor tan fuerte que tenía muchas ganas de salir de allí. Si llevarse una mascarilla para la boca aguantaría más. El sitio ya lo había visto antes en fotos y quedaba precioso ya que cada bañera tenía un color distinto, pero aquí parece que todas las bañeras tenían esas aguas grises malolientes. Era difícil imaginar cómo esas personas podían trabajar ahí tranquilamente todos los días, ya que yo al salir de ahí seguía con ese mal olor en la nariz durante varias horas. Ya me voy a ir porque no se aguanto que va. Creo que esta parte está mejor. No se puede, no se puede. Justo ahí al lado pasa como un riachuelos. Imagínate la basura que debe bajar por ahí. Aquí hay un señor trabajando el cuero. A ver si deja grabarle. Está acomodándole un tinte al bolso. Ya me voy a ir. Es bastante fuerte esto. Es la más antigüedad. Es la más antigüedad del siglo XIV. Sí, sí. Trabajar pie de tabla, cordero, barca. La pie normalmente viene del macadero. Ponerlo a las ceñajas blancas, mezclar con agua, cal y excremento. Por eso huele fatal. Ven aquí por favor. Para suavizar la piel y matar las bacterias de la piel. Por esto hacemos la falta de palma. Es muy fuerte, muy fuerte el olor. Esto tiene que dar más tiempo. No hay problema. No malo para la salud. La gente que tiene asma, este olor, ayudan ellos para el asma. Los olores también son naturales. Los olores que hacemos así, naturales. Todo el proceso a mano. Aquí tenemos cejitas de piel. Al otro lado, para hombres. A este lado, para mujeres. No, 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 gracias. Uy, perdón. Bueno, ya nos vamos de aquí. Por fin. Pues al final, aún no me fui de allí, ya que el guía me seguía mostrando las tiendas con los diferentes productos que se hacían de la piel. Ya ves que son un montón de ellos. Había como bolsos, zapatillas de diferentes tipos de color. Vale, vale. Muy bien. Pero yo quería alargarme de allí cuanto antes. No sé qué intención tenía el guía de preguntarme de qué parte de España era, porque no sé si sería por un cachondeo y decir mira este españolito que no aguantó ni cinco minutos dentro. Pero me da igual porque fue una buena experiencia. Un poco desagradable, pero bueno. En los viajes siempre puede pasar esto. Mira, el olor de allí era imposible de aguantar. Aguanté igual gracias a las hierbas de menta, que las tenía pegadas al nariz. Las ganas que tenía de volver eran a cada rato. No volveré ahí. Ya me lo imaginaba una cosa así, pero imaginárselo y vérselo son cosas diferentes. Es fuertísimo, fuertísimo. Yo no sé cómo tiene que trabajar ahí, Dios. Lleva un montón de años. Un montón de años. Un montón de años. Un montón de años. comúndije del niñoquil saso. Aají. Guau. Déjame salir de aquí. Y voy a olvidarme de este sitio. Si tiene que haber cosas más bonitas. ¿Qué cuesta eso? 20 euros, 200, 200, 200, mira, buena talla, después, 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 ¿cuánto va de 20 o no? ¿Cuántos problemas? Medina, Andaluza, Medina, Andaluza, ahí, ok, no, gracias, es bonito, pero no, 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 es que no, no lo quiero, no lo quiero, gracias, gracias. Bueno, me quería vender el, la, la vestimenta típica marroquí, primero me quería 20 euros, al final me la dejaban 10, estaba bastante chulo, pero lo guardaría de recuadro, la verdad. Claro, no, 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 si vas a lo largo. Voz, ahora me quito, el sabor y el olor de, de las, de las piernas, de las piernas podrías, así está. Guau, 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 impresionante, cada vez que veo alguna piel, me recordaré este sismo. Ahora sí que ya no me quito el dolor de la memoria, de la vida. Guau. Y aquí está la Tarebí Chowara. Yo creo que ahí van a la cortiduría, por ahí abajo. Bueno, esto es indestructible. Vaya experiencia. Vaya impacto. Un impacto mental ahí. Aguante lo que pudre, no sé si aguantaría cinco minutos ahí dentro. Pero de verdad que la sensación existe a los diez segundos. Tremendo. A ver cuando me olvido de esta experiencia. Que respirar eso era bueno para el asma. Vamos. Siempre encuentran una solución para los males. Vamos. Bueno, creo que será por aquí. Por lo menos esto ya está. Más pintado y más cuidado. Bueno. Creo que esta es la parte andaluza. ¿Qué es? Jotanane el Catatang. Hola. Medina andaluza. 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 ¿Por aquí? This way. This way. Andalus. Andalus. Ok. Gracias. Y aquí. Están trabajando. Estas bibliotecas están muy chulas. Están muy chulas. Están muy chulas. Déjame respirar aire puro. Y ahora, no sé. ¿Por dónde se va? Hola. Medina andaluza. Andalus. Andalus. Hola. Retos. Todo retos. Gracias. Buen día. Bien. 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 Si esta parte. Aquí viene el río. Bueno, río y suelo. Esto, lo vi desde allá arriba. Bueno, pasarán años para que olvidé. la cortiduría está más bonito verla en fotos y verla en reunión bueno, aquí vamos todo recto como nos dijo el vigilante hacia la zona la verdad era pura magia recorrer estas calles tan estrechas y laberínticas llenas de historia y magia pero como en los viajes siempre vas con la ansiedad de conocer todo lo más rápido posible no llegas a disfrutar ese recorrido increíble como realmente se merece es que está andaluza no son andaluza andalucía todo por aquí que rabia me dio esto de tantas veces que pregunté por la zona andaluza y nunca la encontré creo que le voy a terminar llamando al vídeo la zona andaluza perdida en Fez bueno, aquí voy a dejar de grabar hasta llegar a la zona andaluza ahora mismo contemplando una hermosa panorámica de la ciudad con todas las casitas muy pegadas y aquí justo abajo había como una mezquita que no me acuerdo de su nombre ya que me la mostró un guía que no se le entendía ya muy bien entonces nada, estuve poco tiempo con este guía y me despedí para seguir por mi cuenta y este es un baño público que me llamó mucho la atención los colores que tenía lo grande que era era bastante vistoso tenías que darle una moneda a la señora de la entrada para acceder a ellos quise ir antes al famoso TV Abdullah pero el día de hoy se estaba cerrado porque es viernes y aquí los viernes se consideran como festivos para la medida así que tuve que venir a este barcito pequeño está bastante bien y vamos a probar este té fantástico que espero que sea así porque estoy bastante cansado vamos a ver ahora si comer azúcar arreglamos un poco quema en las manos está regular pero bueno, para refrescar un poco que lo queda fijaros en los detalles que tiene este bar ventilador que no puede faltar la tele el espigillo mágico que hace un poco más espacioso el local la barrita súper pequeña y lo que extraña es la foto que siempre lleva la foto del rey del rey Mohamed pero en este parece que lleva otra foto yo creo que debe ser el padre del rey actual porque este no lo conozco yo de nuevo la primera vez que lo veo bueno, aquí estoy descansando a la sombra en esta terraza tomando un zumo y se puede ver desde la terraza las diferentes mezquitas que hay aquí que hay varias por ahí estuve antes dentro de la medina esta es la parte externa y ahí vemos un montón de mezquitas mira vamos a contar aquí las que vemos una por aquí una por ahí otra allá a lo lejos bueno, estos son minaretes los minaretes pertenecen a la mezquita son la parte más alta entonces allí dos allá arriba creo que no es aquella seguimos por aquí una aquí y otras dos más atrás tal que por allí después por esta zona parece que ya no queda más y bueno yo creo que por allí vamos a tomar el zumo zumo de plátano con naranja antes me tomé un bollo para tomar coger energía que estaba agotado estaba fundido a ver si con este jugo me recupero súper rico es una mezcla de de batido de banana con naranja y está muy rico muy fresco esto lo acabas en nada menos de dos minutos empiezas a absorber y no paras el precio son dos euros pero merece la pena es muy nutritivo sano y no es el típico zumo envasado que no vale para nada es otra cosa es otra cosa que me gusta de marruecos en todos los bares te ofrecen zumos naturales o combinaciones de varias frutas a un precio que no supera los dos euros en España en cambio si quieres tomar un zumo natural mínimo son tres euros si lo combinas con más fruta pues ya serán unos cuatro euros por ahí lo normal es que te ponga el jugo de banana mezclado con leche y la verdad que cansa un poco tanta leche te tienes que pedir que te lo echen con zumo de naranja mejor esto por la noche tiene que estar espectacular con las luces encendidas mirad cuántas lámparas y nos vamos a acabar esto ya creo que es el último sorbo se acabó el jugo y te quedan ganas de tomar más la verdad que es un vicio los jugos estos ayer tomé hasta tres casi seguidos bueno en tres bares diferentes pero nunca te cansas en España nunca tomo banana y aquí no paras de tomar bananas bueno pues ahora ya nos vamos a ir para el hotel y vamos a ir a la piscina a descansar un poco pues esto es lo mejor de lo que digo tú sales cruzas la calle te encuentras con este león aquí acostado y aquí enfrente justo tienes unos bares estupendos para comer tomar té jugos de todo unas patatas con ketchup y mostaza es un ketchup que está súper rico debe ser un ketchup casero muy bueno que le da un sabor genial la patata es súper normal pero gracias al ketchup que es este mira que piso lo que es la mostaza y esto el ketchup pero es una salsa de casera que le da un sabor genial a las patatas y eso que ya me comí es el sándwich de pollo te empiezas a comer esto y no paras una patata leitas un poco de mostarda y la otra un poco de ketchup y así vas variando el sabor chile y ¡Gracias! Bueno, pues con esta comilona de patatas fritas con ketchup y mostaza nos despedimos de este tercer capítulo del viaje a FES. Así que nos vemos en el próximo muy pronto con más novedades de esta mítica ciudad histórica. ¡Hasta pronto!